Sólo tú enciendes mi pasión hasta quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer, sólo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía.